Aunque tú me has dejado en el abandono Aunque ya han muerto todas mis ilusiones En vez debo decirte tu gusto en todo En mis sueños de colmo, en mis sueños de colmo De bendiciones Aunque tú me has dejado en el abandono Aunque ya han muerto todas mis ilusiones En vez debo decirte tu gusto en todo En mis sueños de colmo, en mis sueños de colmo De bendiciones Música 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 Música